Música Aquí estoy con Dios Y sentía de verdad que estaban preocupados Y el angelito que vino me lo confirmó Este, bueno, nada, por aquí estoy Pero... Pero bueno Aquí vamos, falta menos Llego al taller Y me dio unos escarpines Entonces yo lo veo y que hay que es eso Tenemos un cumpleaños, tenemos un baby shower Y me dice no, pero ponérselo a nuestro bebé Y yo que bebé Ay bebé, en serio Y bueno, eso fue una celebración total pues Los nueve meses transcurrieron, gracias a Dios para ella Este, con total normalidad Todo yo normal, incluso después que ella sale del quirófano con la cesárea Este, ya estuvo el domingo recuperándose normal con su dolor de cesárea normal El martes igual, ya el martes ella se envolvía por sí sola, caminaba Tenía, digamos, su autonomía La cifra de mortalidad materna no se conoce desde 2016 Año en el que el Ministerio de Salud de Nicolás Maduro dejó de publicar el boletín epidemiológico Para entonces, la mortalidad de mujeres, luego de dar a luz, había aumentado 66% Es decir, por cada 100.000 nacidos vivos ocurrían cerca de 69 muertes maternas En la actualidad, el índice se ha recrudecido Mujeres venezolanas pierden la vida luego de dar vida Lo que debía ser el momento más feliz para una pareja Se transformó en el trago más amargo La mataron y cruelmente O sea, yo creo que más humano es darle un tiro a alguien en la cabeza Así, te lo comparo Porque todo el proceso, o sea, dolor que ella sufrió, la falta de atención Este, incluso cuando ella la reciben en terapia intensiva Ella, a mí me indican que, mira, que es un cuadro grave Incluso llegó con la herida de la cesárea infectada O sea, que durante toda esa semana que le hacían las supuestas curas Que hacían Tú vas a un hospital y tú no sabes si te vas a morir, si te vas a salvar Y más en este caso, que era un procedimiento de rutina Que era una simple cesárea O sea, le complican la vida a una persona así O sea, la condenan a muerte Porque no es que te complican la vida, es que te condenan a muerte O sea, juegan a la ruleta rusa con las personas En el hospital militar, como ya es habitual En los centros asistenciales públicos venezolanos Le pidieron a Darwin y a Kenny Todos los insumos médicos para el parto Menos el kit de peridural Lo que pudo ser uno de los medios de contagio De la bacteria que contrajo Kenny Según la propia cirujana que practicó la cesárea Hablamos con la persona encargada del departamento de equipos médicos Y nos lo facilitó Conseguimos el kit Que bueno, fue Como el principio de la desgracia de ahí para adelante Lo que hizo la cesárea me dice Mira, tu esposa está en un estado grave Está en un estado grave Hay que ver cómo evoluciona Este... Mira, ella posiblemente lo que tenga es una meningitis Yo le digo, posiblemente o tiene meningitis No, tiene meningitis O sea, es grave Pero tienes remedio Y yo, ¿debido a qué? Porque ella no llegó aquí así No, bueno, mire, eso son cosas que pasan acá En el quirófano Porque en el quirófano están contaminados Este... Las anestesias pueden venir contaminadas Aquí no El Ministerio de Sanidad no le hace seguimiento a las medicinas O sea, eso lo traen Yo no sé dónde lo traen Entonces yo le digo ¿Y ahora qué usted me va a decir eso? Ella me dice No, bueno, que a unas personas le caen A otras no O sea, es un 50 y 50 Tú vas a un hospital Tú no sabes si te vas a morir Si te vas a salvar Hasta ahora No sabían que una cerratia Estaba consumiendo el organismo de esta madre primeriza Y que su pequeña Y otra parturienta Compartían habitación en el mismo hospital A la muchacha inmediatamente la vienen a buscar Y le dicen Te vas de la habitación Te vas, te tienes que ir Te tienes que ir Corres riesgo Corres riesgo de qué? Obviamente una contaminación Porque eso es también una bacteria que es a él Ellos le detectan la serracia mercense Es una bacteria que es netamente nosocomial Que es decir Que se encuentra únicamente en los hospitales Tenía convulsión y tenía edema cerebral Tenía hidrocefalia Tenía colapso de pulmón Por las mismas convulsiones Y las mismas bacterias Afectan los órganos internos Este Ellas estaban colocando antibióticos Pero no era el que atacaba la bacteria O sea, si nosotros le hacemos la función Determinado Mira, es la bacteria X Y se sana con estos antibióticos Uno cuando tenga ese cultivo Si los antibióticos que le pusimos no son Se cambian Se cambian Nunca le practicaron otra tomografía Porque el quirófano estaba malo Perdón, el tomografo estaba malo O sea, estaba malo No había agua Siempre te ponían una excusa El desenlace fue fatídico Ella el miércoles no reacciona Este En la tarde Bueno, a la hora de visita Pasó su mamá Pasó su hermana Pasó su papá Y no reaccionaba De último paso yo Ahí yo decido Llevarme el teléfono O sea, esto yo no lo había comentado con nadie Si no le digo Bueno, hay que buscar un estímulo Que mejor estímulo Que el llanto de la bebé Yo grabé el llanto de la bebé Y le digo a la enfermera Que por favor se lo coloque Se lo puse varias veces El llanto Le puse Le coloqué varias canciones Que nosotros escuchábamos Cuando viajábamos Después yo le pedí Le imploré al personal que estaba ahí Que me dejaran verla Que me dejaran tocarla Porque de repente Ya hasta podía ser la última vez Demuéstrame que estás acá Entonces movió el hombro O sea, ella sí estaba como que Tratando de agarrar la conciencia De agarrar el dominio de su cuerpo Pero Pero no No lo podía hacer Pues ya su cerebro Estaba totalmente dañado El viernes de la noche Ya no presentaba tanto estímulo O sea, no respondía tanto estímulo El sábado en la mañana Ella se descompensa El lunes Bueno, el lunes en la mañana Ya nos indican que ella falleció Hasta ahí llegó la Su suplicio Su sufrida En Venezuela Las tres primeras causas De mortalidad materna Son hemorragias postparto Sepsis E hipertensión Inducida por el embarazo Tres afecciones Que en cualquier país Son tratables Y hasta predecibles Menos en Venezuela Venezuela Es el único país Que ha aumentado Su tasa de mortalidad materna Mortalidad infantil Y mortalidad general En todo el continente americano Aún peor que Haití Y aquí no ha habido Una tragedia natural Aquí no ha habido Una guerra Solamente Tenemos el producto De una mala gestión En salud Darwin ha decidido Emprender una lucha legal En la que no está solo Desea justicia Para Kenny Pero también Alertar a las mujeres embarazadas El peligro que corren Nada de lo que yo haga aquí Me va a devolver a Kenny Nada Realmente nada Ni a mi hija Su madre O sea No me la voy a devolver Pero lo que estoy haciendo Esto Esta campaña Es para que las mujeres Que están inservidas Que están en control En ese hospital Sepan a lo que se van A encontrar De hecho Saliendo del cadáver De mi esposa De terapia intensiva Venía entrando otra chica Igual Yo lo catalogaría así Dime de esa humanidad Porque No es posible Que los médicos Estén conscientes De las condiciones Que estén En el hospital Y aún así La arriesgan A la vida De las personas Prácticamente La están condenando A muerte Las cifras son alarmantes Sobre todo Por la crisis humanitaria Compleja Que atraviesa El país latinoamericano Durante los años Que lleva Maduro En el poder El índice No ha parado De subir La cifra De 2016 No solo es La más alta De sus mandatos Sino es La más elevada De los últimos años En Venezuela Me da gran preocupación Que hace En este mes O a principios De este mes Se reportaron Tres muertes maternas Las cuales Representan Algo importante Porque fueron En el área metropolitana Y fueron pacientes Con complicaciones Totalmente Tratables Prevenibles Y que condujeron Pues a la muerte De una mujer De mujeres jóvenes En el 2019 Nosotros tenemos cifras Que por supuesto Son entreoficiales Y que hemos recogido Donde se reportaron 756 muertes maternas Y en las cuales Solo 670 Fueron reportadas Por la Organización Mundial de la Salud Esto representa Más o menos Un aumento Del 17% De la mortalidad Materna Llegando a una tasa Actual De 112.2 Muertes maternas Por 100.000 Nacidos vivos ¿Qué factores Pudieran ustedes Determinar Como una causa Para este aumento? Ok Las causas son multifactoriales Vamos a comenzar Por la primera Primera Tenemos aproximadamente El 60% De las instituciones Hospitalarias Sin una dotación Adecuada de agua El agua Constituye Uno de los elementos Fundamentales Para que funcione Una institución Hospitalaria Segundo Hablamos entonces De las fallas eléctricas La disposición De las fallas eléctricas También trae Como consecuencia Que algunas lámparas Que esterilizan Quirófanos Etcétera No estén prendidas En el tiempo adecuado Para llevar a cabo Los procesos De esterilización También vemos Entonces Que la electricidad Al estar alterada Puede alterar Algunos esterilizadores Etcétera Que según De uso común ¿Verdad? En las consultas Y en los quirófanos Y en las áreas En general Del hospital Tercero El otro aspecto Importante Es la baja dotación Que es ineficiente Tanto de medicamentos Como antibióticos ¿Verdad? Medicamentos oxitósicos Ergotínicos Que son Misoprostol Que son Medicamentos mínimos Que se utilizan Para el tratamiento De la hemorragia Del bajo alumbramiento Después tenemos también La deficiencia importante Del personal capacitado Los laboratorios Están en un estado De deficiencia Muy grande La deficiencia De sangre Como recurso Para el tratamiento De las pacientes Porque también Está muy deficiente Su dotación En los hospitales Los días fueron pasando Para Darwin Parecían meses ¿Qué le voy a decir A mi hija? Cuando estén en el colegio Me pregunté ¿Y mi mami? O un cumpleaños De ella ¿Y mi mami? ¿Qué le digo? No sé No sé ¿Qué le voy a decir? Hija Estás con Dios Te estás cuidando Desde arriba Pero No se me ocurre Más nada ¿Sabes? Me he imaginado El caso De que bueno O sea, los niños Por su edad Son un poquito terribles De repente Le acaban un poco de bullying Mira, tú no tienes mami ¿Sabes? Porque va a pasar Eso va a pasar Un cumpleaños Mira ¿Y tu mami? ¿Dónde está tu mami? No, mi mami no está Está mi papi Mi abuela y mi tía La publicación De las cifras De mortalidad materna Forman parte De las recomendaciones Expuestas En el informe Hecho por Michelle Bachelet Alta comisionada Para los derechos humanos De Naciones Unidas Durante su visita a Venezuela En el documento Pide a Nicolás Maduro Que publique regularmente Datos exhaustivos Sobre salud y nutrición Desglosados por sexo Edad Pertenencia étnica Y lugar de residencia Para que puedan utilizarse Entre otros fines Para concebir Y aplicar Una respuesta humanitaria Integral a la crisis Y para que se autorice El libre acceso A la información De interés público Esto ha sido ignorado Por el régimen Y mientras tanto La alerta Continúa a diario Un beso Los quiero Te amo Pichu Te amo Papito Mami Te amo Los amo a todos Gracias por estar pendientes Los amo Desde Caracas Venezuela Para VPI TV Antonieta La Roca Gracias por ver el video